Voy a ser el cabrón de Vegeta Si El cabrón de Vegeta 2015 Es una hoja cualquiera Quiero usar una hoja de mierda para ser de Vegeta Porque Vegeta es una mierda a pesar de todo También el Si se le era una mierda ve Le dibujé también una hoja de rehus Algo puto haberle dicho antes Y dos, tres, eh, mira Igual de una hoja de rehus Voy a ser el de Vegeta aquí Al cabrón de Vegeta Muchos andan a Vegeta como si fueran No sé, ya ves Pero es una mierda súper bien Otra vez la hago Se dice uno creo Sí No Así Vuelve No 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 ¡Sala, es la vida! ¡Vamos! ¡Belgifter! ¡Sala, es la vida! ¡Sala, es la vida! Sabandijas Sabandijas